A toda la plantilla del Sevilla Atlético, a toda la plantilla del Sevilla Jugo Club de Deseo, todos los niños del mundo, muchas felicidades y el próspero año nuevo. Desde parte de todas las plantillas del Sevilla Atlético, que tengan más felices fiestas. Una felicidad aquí, desde aquí a todo el sevillismo, que pasen una felices fiestas y un próspero año nuevo. Bueno, a los argentinos acá del Sevilla Atlético les desean una muy feliz Navidad a todos los sevillistas. ¡Feliz Navidad, picha! Desde la ciudad deportiva del Sevilla Fútbol Club, muchísimas felicidades a todos los sevillistas. ¡Feliz Navidad a todos los sevillistas! Una feliz Navidad. De parte del Sevilla Atlético, que feliz Navidad a todos los sevillistas. Felices fiestas a la parroquia sevillista y que sigamos soñando el año que viene y sigamos ilusionándonos con nuestros sevillistas, con un club de nuestro alma. Feliz Navidad a todos los sevillistas, espero que este 2008 sea igual a lo mejor que el 2007 pasado. Pues nada, de parte de un cántabro del Sevilla Atlético, deseo una feliz Navidad a todos los sevillistas de Sevilla y del resto del mundo. ¡Felicita aquí a Pepillo, Pepillo el marismeño! Pepe, Pepillo, Pepillo… Pongo a la cara verdad, esta es la cárcel. ¡Feliz Navidad! Que sigamos soñando el año que viene, igual que ahora mismo estamos en Borrome. Felices fiestas a la parroquia sevillista, yo digo felices fiestas, tú sigues la frase.